perjudicó la salud de Hadith Yeradullah y tiempo después ella terminó muriendo a causa del perjuicio en la salud que produjo este boicot ella murió, radiyallahu anha, tres años antes de la emigración de los musulmanes de Meca, Medina el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam él mismo con sus manos enterró a Hadiyah ingresándola a él en su sepulcro Al-Buhari muslim narran en un hadith que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam solía decir en su memoria Mariam bintu Imran María, la madre de Jesús era la mejor mujer de su época y Hadiyah bintu Joelit era la mejor mujer de su época también se registra en muslim que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam cada vez que sacrificaba un animal tomaba una parte de la carne y decía lleven de esto a la familia y a los amigos de Hadiyah porque ciertamente yo fui bendecido con el amor de Hadiyah y en otra narración él dijo porque yo amo aquellas que ella amaba y estos son solo algunos ejemplos de cómo Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam honraba la memoria de Hadiyah, sallallahu alaihi wa sallam el imam Ahmad en su libro El Musna nos narra una historia tiempo después Aisha esposa del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam nos dice que cada vez que Hadiyah, sallallahu alaihi wa sallam era mencionada en presencia del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam el profeta la elogiaba y una vez Aisha se dejó llevar por los celos y le dijo ¿por qué la mencionas tanto? ¿acaso Allah no te ha dado a alguien mejor? recordemos que cuando el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam se casó con Hadiyah, sallallahu alaihi wa sallam él tenía 25 años Hadiyah, sallallahu alaihi wa sallam tenía 40 años Aisha, en este reproche que le hace al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam diciéndole Allah te ha concedido a alguien mejor le quiere decir que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam le había sido concedido una joven en casamiento virgen y que esto evidentemente era mejor y superior que por qué él mencionaba tanto a una mujer que era en comparación mucho mayor en edad pero el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam le respondió a su esposa a Aisha Allah no me ha concedido a alguien mejor que ella ella era o es incomparable pues tuvo fe en mí cuando la gente no lo hizo me creyó cuando la gente me desmentía me apoyó con sus bienes cuando la gente me cerró sus puertas y Allah me concedió con ella hijos así es como el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam nos enseña los valores que un hombre debe buscar en una mujer no era juventud no era belleza tampoco era la virginidad sino aquel o aquella amiga que acompaña tiene fe en su esposo cree en su esposo y lo apoya esos son los valores y las características que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam resaltó y dijo que esas esas eran las mejores características hermanos y hermanas sigamos el ejemplo de Hadid, sallallahu alaihi wa sallam que se mantuvo firme en la fe que fue paciente que fue desapegada de los bienes materiales a pesar de tener gran riqueza que apoyó y socorrió al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam en todo momento en su causa por difundir el mensaje del islam que lo trató al profeta sallallahu alaihi wa sallam siempre con respeto y con amor y que educó a sus hijos con respeto hacia el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam y devoción hacia la fe así era Hadid quien nos llena de orgullo y dignidad al saber que ella es nuestra madre la madre de los creyentes allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad mazakarahu alzakirun wa salli alayhi ma ghafal anhu an zikrih al ghafilun allahumma aahina ala mahabbatihi wa amitna ala millatihi wa sabitna ala sunnatihi wa akrimna bishafatihi allahumma aslih al islam wal muslimin allahumma aslih shabab al muslimin allahumma aslih al islam wal muslimin allahumma aslih al islam wal muslimin wa alif bayna qulou'a al muslimin wa waha'a sufufahum wa ajna kadimatahum malal haq ya rabbi al alamin allahumma ansar dhinak wa kitabak wa sunna nabiyaka muhammad wa abadaka wal muslimin allahumma aslih wa sallim ala ibadiki ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in oh allah bendice a tu profeta muhammad y a su familia y a todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final oh allah danos vida con amor al profeta muhammad y concédenos morir siguiendo su guía y su religión oh allah concédenos seguir la guía y el ejemplo de aquellos que estuvieron junto al profeta muhammad salallahu anayhi wa sallam concédenos a los hombres poder seguir el ejemplo de muhammad y a las mujeres musulmanas seguir el ejemplo de hadija oh allah concédenos la fortaleza para seguir la sunna de muhammad y regálanos oh allah su intercesión el día del juicio oh allah concédenos estar junto a quienes amamos en el más allá los profetas los veraces los que murieron dando testimonio de su fe y los justos oh allah bendice al islam y a los musulmanes y une nuestros corazones y concédenos unidad como nación y como comunidad ibadah allah inna salata tanhane al fahshai wal muntad waladikrullahi akbar wallahu ya'alam ma'an tassinawa allahu akbar allahu akbar ashhedu an la ilaha illa Allah ashhedu anna muhammad Gracias.